El gobernador electo de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, afirmó categórico que pedirá el apoyo del ejército para regresar la paz a los michoacanos, y junto con la federación, hacer un frente común para combatir el flagelo de la delincuencia organizada que ha permeado en la mayoría de los 113 municipios de la entidad. Vallejo Figueroa expuso que recientemente se reunió con el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, para dialogar sobre la inseguridad en el Estado y asumir compromisos para combatirla, sobre todo en regiones tan peligrosas como la tierra caliente. Fausto Vallejo agregó que una vez que tome posesión del solo de Ocampo, instruirá para que se haga una severa y concreta auditoría externa a la administración estatal que encabeza Leónel Godoy Rangel, porque se tratará de transparentar las finanzas, ya que el objetivo fundamental es de posicionar a Michoacán en todos los ámbitos. El matatario estatal de extracción pirista dijo que tiene confianza que podrá tomar posesión el próximo 15 de febrero, y adelantó que lo acompañarán en Morelia el dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Colwell, así como el precandidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, y hasta el pugilista, Juan Manuel Márquez, el controvertido calzón que generó la anulación de las elecciones en la capital michoacana. Esta es la información más importante que les comparte el periódico Visión de Michoacán. Reportó Macario Ramos Chávez, director general.